Ahora sí, vamos, ¿eh? ¡Estamos listos! A ver quién se va a ver a mi chica, ¡vamos! ¡Estamos listos! A ver quién se va a ver a mi chica, ¡vamos! ¡Estamos listos! A ver quién se va a ver a mi chica, ¡vamos! ¡Estamos listos! A ver quién se va a ver a mi chica, ¡vamos! A ver quién se va a ver a mi chica, ¡vamos! A ver quién se va a ver a mi chica, ¡vamos! A ver quién se va a ver a mi chica, ¡vamos! A ver quién se va a ver a mi chica, ¡vamos! A ver quién se va a ver a mi chica, ¡vamos! A ver quién se va a ver a mi chica, ¡vamos! A ver quién se va a ver a mi chica, ¡vamos! A ver quién se va a ver a mi chica, ¡vamos! ¡Gracias!